Mi rumbe buena señores Tener un poco de inspiración Brindarle su corazón para poder guarachar Baile rumbo, pa' aquí, baile rumbo, pa' allá Rumbera buena la rumba te llama para gozar Baile rumbo, pa' aquí, baile rumbo, pa' allá En el jardín te vi, suspendiéndote a la media Entre nardón y camelía, lirio blanco y alelí Baile rumbo, pa' aquí, baile rumbo, pa' allá Música Música Baila rumbo, pa' aquí, baile rumbo, pa' allá Ay, sonerito, sonerito, y amú pa' los maribas Baila rumbo, pa' aquí, baile rumbo, pa' allá Ay, mojoribale, mojoribale, la rumba es para gozar Baile rumbo, pa' aquí, baile rumbo, pa' allá Rumbero malo, la rumba te llama para rumbiar Baile rumbo, pa' aquí, baile rumbo, pa' allá Ay, pero mira, mamacita de mi vida, la rumba Yambú, paro, maribas Baile rumbo, pa' aquí, baile rumbo, pa' allá Música